El compañero, el primero o el segundo que habló, se refirió a la crisis que todos tenemos presente de lo que está sucediendo en Grecia. Y plateó a mi juicio con más contrariedad que el problema era, o por lo menos se sintetiza, diciendo si ellos estaban dispuestos a seguir dentro del euro o no. Eso trae como consecuencia una valorización de lo que significa mantener o tratar de mantener una política monetaria que impida que a uno lo lleven de las narices para donde quieran, en el momento que deseen. Aunque esto no es una afirmación absoluta, porque nosotros también tenemos una moneda propia, pero tenemos limitaciones, muchas limitaciones. El presidente Eduardo lo decía y lo dijimos todos en esta asamblea, la restricción externa nos marca una cantidad muy importante de limitaciones para poder hacer lo que nosotros deseamos. Nosotros cuando comerciamos con los otros países, lo hacemos con monedas que no es la nuestra, lo hacemos a través del dólar o a través de alguna otra moneda, llamémosle decir fuerte, como puede ser el euro y ahora está surgiendo lo de China, pero que hay una cantidad de países que se oponen a que esto se profundice porque pierden la posibilidad de mantener el, digamos, el juzgamiento del resto de los países en función de la restricción monetaria. ¿Por qué planteé esto? O por qué deseo plantear esto. Porque esa restricción externa que nos condiciona tanto en todas las medidas que estamos tomando es el lugar por donde yo creo que aparecen hoy los mayores condicionamientos para las políticas que se llevan adelante los países independientes. Fíjense que a Grecia la condicionan luego de hacer un referéndum interno donde se pronunció el 60% diciendo no las políticas que le estaban imponiendo. no sé, no quiero analizar la función que tuvo Ciliza y Cifras y demás, no es la situación, pero la realidad es que atrás de ese referéndum aceptaron unos condicionamientos que son atroces. atroces, directamente. También es cierto, y tenemos que decirlo, que todos los días podían sacar 60 euros por persona, por día, y que ya prácticamente no les quedaban más euros para que nadie pudiera sacar nada. Y que esto nos ponía frente a una situación que era imposible de manejar, o por lo menos muy difícil de manejar, porque hace falta una gran participación popular, un gran, es decir, tener realmente al pueblo movilizado para saber que está en una lucha, y esa lucha es una lucha que hace a su supervivencia y que va a significar enormes limitaciones para poder salir adelante. Y que eso lo tienen que comprender todos. Y esto lo quiero unir al tema de la volatilidad que se mencionó acá, que mencionó Horacio con toda su sabiduría en el artículo este de Página 12. Refiriéndose básicamente a la voltereta de Macri, cuando dice que acepta determinadas políticas de lo que el kirchnerismo impuso con sangre, sudor y lágrimas para llevar adelante. Porque una vez que está impuesto, es muy fácil decir, ahora yo lo voy a mantener porque ya se hizo carne en el pueblo. Pero ¿por qué menciono esta situación? Porque, en primer lugar, porque es un falso. Lo que está diciendo es, no es lo que piensa. Lo está diciendo porque no tiene más remedio que salir a plantear esto. Pero lo que está detrás de ello es algo que me preocupa y me preocupa mucho. Porque la derecha, cuando asume el poder, no va a decir, a través de Macri o de algún otro personero, si lo pudiera hacer, propio o ajeno, no va a decir, yo voy a dejar la Asignación Universal por Hijo. No va a decir, yo le voy a pagar a los buitres. No va a decir, dar pasos atrás. Pero va a generar las condiciones para que dar pasos atrás sea un camino casi irreversible. Ahí está el problema. En eso está el problema. Entonces, cuando Macri dice que va a aceptar la Asignación Universal por Hijo, hay que ver cuál es el contexto de todas las cosas que él propone. Porque cuando la restricción externa marque que nosotros no podemos tener un peso en el Banco Central para hacer lo que nosotros necesitamos que hagamos, ahí vamos a tener los condicionamientos para decirnos qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que marchar, qué es lo que le dijeron y le están diciendo a Grecia. Esto es lo que tienen que hacer, esto es lo que tienen que marchar. Entonces, acá hay un tema y es sumamente importante, y es que la restricción externa la tenemos que manejar como un hecho fundamental dentro de lo que es nuestra política, para poder mantener la independencia. Porque si no mantenemos la independencia, no podemos seguir adelante con las ideas de transformación. No la podemos llevar adelante. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando propongamos medidas, cuando nuestro gobierno proponga medidas, tenemos que mirar con mucha atención qué significan estas medidas. Yo a lo que le tengo sumo temor es a que venga un proceso de masivo, de desarrollismo puro en la economía. que nos lleven a decir que aceptemos cualquier ingreso de capital que sea, porque eso nos va a beneficiar, porque eso nos va a sacar del caos. Y eso no nos saca del caos si no nos ponemos condiciones para decidir qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Que no es porque alguien venga y ponga dólares que nosotros vamos a estar mejor. Yo, cito un ejemplo, Brasil tuvo una política de ingreso de capitales irrestricto, sin ningún tipo de condicionamiento, y hoy la están poniendo en jaque, la pusieron en jaque al ILMA. ¿Por qué? Porque lo que amenazan es con retirar esos capitales. Y si retiran esos capitales, se les cae la economía. Porque no la tienen montada sobre la base de un desarrollo autónomo, sino que la tienen montada sobre la base de un ingreso de capital especulativo que los condiciona en todos los actos que están llevando adelante. Entonces, acá no tenemos que caer por el mismo camino. Si nosotros estamos mejor hoy, es porque la lucha del gobierno ha tratado por todos los medios de mantener las restricciones a que no vengan, digamos, de capitales externos con cualquier condición. Y ahora, en un periodo eleccionario, si por ejemplo, subiera Macri eventualmente e hiciera una política desarrollista, automáticamente nos condiciona para un montón de tiempo en lo sucesivo. Y también tengo temor de que algunas de las personas que están dentro del frente también tengan algunas ideas medio alocadas en este campo. Entonces, lo que estoy planteando, y esto es lo que quiero, es que nosotros tendríamos que definir, o tratar de definir, cuáles son los lugares y las condiciones en que debe tener cualquier inversión externa que se haga en la República Argentina. Para lo cual, me parece que es fundamental, obviamente, en primer lugar, tener un Estado que sea un Estado regulador, un Estado que ponga por delante la soberanía nacional para analizar las cosas. Porque sin esto es imposible. Recién yo escuchaba muchos compañeros que hablaban en cuanto a que nosotros decidimos, que dijimos qué pasaba con las autoridades, con las autoridades electivas. Y yo les quiero dar un solo, una cajea a esto. Si nosotros en el gobierno tenemos a alguien que tira para atrás ni prácticamente muy pocas de las medidas que nosotros estamos proponiendo acá o llevando adelante, las podemos llevar adelante porque la única forma de hacerlo es que el pueblo tome esas banderas. De lo contrario, esto no funciona y se queda en esas condiciones. Entonces, lo que planteo es que para el ingreso de capitales tenemos que fijar condiciones. Que para decidir en qué lugares tenemos que atacar para qué es lo que nos conviene, tenemos que analizar seguramente las cadenas de valor de nuestro país. Es decir, analizar cuáles son los recursos disponibles y hasta dónde nosotros queremos llegar adelante. Y un poco, digamos, reafirmando lo que acaba de decir casualmente antes que hablarlo yo, Eduardo, plantear que la industrialización se dé en función de cuáles son nuestras necesidades en función de nuestras cadenas de valor que es donde nosotros podemos mejorar nuestros términos de intercambio. Bueno, esto era básicamente lo que quería plantear y me parece que en la carta 20 que se está yendo, se está llevando adelante, nosotros tenemos que hacer hincapié en este tema de la restricción y por dónde queremos que marche el país sin entrar en un camino desarrollista. Que lo único que hace es aceptar capitales, imponerle condiciones y que luego nos lleva a la conclusión de que las salidas son enormemente superiores que las entradas que tuvimos. Muchas gracias. Muchas gracias.